Que le sigan zapateando por esto, se llama el coco rayado y dice más o menos así, oiga Ese coco que tiene luz, de la palma la arranco yo Ese coco que tiene luz, de la palma la arranco yo De la hospital, te vamos a bailar, vamos a un poco de luz Que yo te voy a dar, que sí, que sí, que sí, que no, ya no lo quiero Que sí, que sí, que sí, que no, ya no lo quiero Yo conozco esa guitarra, camarada de corazón Yo conozco esa guitarra, camarada de corazón Baila Lupita, baila, ven y baila este sol Ese ritmo sabroso, que traje de pulsón Que sí, que sí, que sí, que no, ya no lo quiero Que sí, que sí, que sí, que sí, que no, ya no lo quiero Música Música Yo conozco esa guitarra, camarada de corazón Yo conozco esa guitarra, camarada de corazón Baila Lupita, baila, ven y baila este sol Ese ritmo sabroso, que traje de pulsón Que sí, que sí, que sí, que no, ya no lo quiero Porque sí, que sí, que sí, que no, ya no lo quiero Música 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 Ándele pues ahí quedó el coco rayado Continuamos con unas buenas canciones Bueno, buenos días